Andate Mira si ni te siento, no ves como me río Andate que no quiero que me pidas perdón Andate que no quiero que me pidas perdón Que mucho mal me has hecho, tal vez sin darte cuenta O porque fui muy bueno, te burlaste de mí No llores que ya es tarde, no ves que estoy enfermo Y prefiero morirme a tener que vivir Y prefiero morirme a tener que vivir No mojes tus pupilas, que todo seré inútil No ves que mi destino se derrumbó por ti Si cuando te di todo, no más que pude darte Me dejaste por otro burlándote de mí Me dejaste por otro burlándote de mí Tendrás toda tu vida que recordar tu infamia Tendrás toda tu vida que recordar mi amor Y yo no podré nunca borrar lo que me has hecho Con todo mi despello te tengo compasión Con todo mi despello te tengo compasión No doble commentary desde mí Más venido en el camino Miradín Me dejaste por otro burlándote de mí Y te juro me aguanta Yo no 1941